Hola, mi nombre es Ernesto Bautista, soy de El Salvador. Mi trabajo transcurre usualmente entre literatura y cine expandido. Mayoritariamente yo trabajo con la idea de las poéticas, de la violencia, de la muerte, alrededor de cualquier tipo de disciplina que de repente me resulte útil. Por eso es que en el registro de mi trabajo hay varios tipos de disciplina, desde la fotografía hasta los videojuegos. Bueno, me enteré de esta convocatoria a través del internet y siento que las residencias acá en Centroamérica, estimulándose para centroamericanos es algo bastante importante porque permite de alguna manera que como centroamericanos nos vayamos conectando en cosas que por algún motivo hemos estado desconectados a pesar de estar tan cerca. Entonces, ya sea para desarrollar proyectos, para establecer investigaciones, preproducciones de proyectos y pues simplemente hacer redes, es importantísimo este tipo de estímulos que están desarrollando y que no habían estado antes. El proyecto que estoy manejando se llama Teatro del Desencuentro y es una película de 360 grados que estoy trabajando junto a la Escuela Nacional de Arte Dramático de Honduras con niños entre 6 y 14 años y está basada en la temática de los niños separados de sus padres que se encuentran en Howlands ahorita en la frontera de los Estados Unidos con México y que están pues de hecho ahorita tan en boga por la situación que está implicando el hecho de que estén así de aislados. Es un proyecto que vengo trabajando desde el 2014 como idea y que este mes pues me ha dado la chance de desarrollar. Siento que es importante un proyecto de este tipo porque al final los niños que son los que están asumiendo esta experiencia en Estados Unidos y acá en Centroamérica a lo largo de la historia inmediata de Centroamérica han sido los que menos se les ha dado la oportunidad de hablar, han sido los que más se han minimizado su voz y los que menos se les ha dado la oportunidad de demostrar que tienen la misma complejidad en la opinión como la de un adulto y que pueden generar pensamiento crítico también a partir de sus preguntas. Y por el otro lado pues nadie tiene más derecho y autoridad de hablar de ese tema que los niños mismos. Me gustaría invitarlos al taller que voy a estar dando al final de la residencia. Va a ser sobre cine expandido y cine de guerrilla y sus implicaciones como parte de una identidad nueva cinematográfica centroamericana y pues voy a estar también analizando todo el proceso de la preproducción hasta el consumo de la experiencia en la sala de cine acá en Centroamérica y cómo puede de alguna manera cambiarse a través de la vinculación del arte contemporáneo y el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!